Junto a mis compañeras Carolina Roldán y Jimena Clérisi hemos obrado como compiladoras de los trabajos presentados en el marco de la convocatoria a presentar proyectos mixtos e integrados de investigación educativa en su primera convocatoria. Este proyecto o programa se inicia en el año 2011 y tiene como protagonistas a dos instituciones grandes, una que es la Dirección General de Educación Superior de la provincia de Córdoba junto a los Institutos Superiores de Formación Docente y a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La convocatoria PRO-MIE, como la llamamos nosotros, ha propuesto la construcción de equipos mixtos e integrados para poder investigar, abordar problemáticas específicas de la enseñanza de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la lengua y de la matemática en el nivel superior en pos de la mejora de la formación docente. ¿Esa es la idea, la formación docente, mejorarla? Exactamente. El libro reúne y es un poco la memoria de ese proceso, en el que profes de ambos subsistemas, del sistema educativo superior, se reunieron, investigaron, definieron y construyeron problemáticas comunes de investigación y van narrando algunos resultados de sus investigaciones, pero también van narrando la compleja tarea o el complejo desafío de reunirse docentes de diferentes ámbitos institucionales y esas lógicas institucionales diferentes reunidas investigando problemas comunes.